El panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU ha publicado un informe que trata el modo de reducir los efectos del cambio climático. El concejal socialista Ramón Sotos explica, según los datos de este informe, que para mitigar el cambio climático hay que avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y acabar con la inacción. Es necesario abandonar la inacción, repito, la inacción para evitar que avance el cambio climático. Pues lamentablemente esa inacción es la que hemos tenido en España, en Castilla-La Mancha y en Albacete casi ya tres años. En el mandato socialista se elaboró un plan de acción contra el cambio climático. Sotos denuncia que desde el cambio de gobierno quedó abandonado. El partido socialista quiso saber cómo influía Albacete en el cambio climático a través de un estudio de emisiones de gases de efecto invernadero. Que el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el municipio de Albacete ascienden a casi un total de un millón de toneladas de CO2 equivalente, que es como se mide estas cosas. El transporte suponía el 36% de esas un millón de toneladas, es decir, casi 350.000 toneladas son del transporte. El concejal socialista pide acción y la revisión de este plan contra el cambio climático.